Vamos a retar a Víctor Ortiz a que haga este bonito reto. Hola amigos de Cubos Cubic, el día de hoy estamos aquí para cumplir un reto. Estoy con mi amigo Víctor Ortiz. Víctor, ¿cómo estás? Pues bien, con las manos calientitas por ahora, pero se me van a enfriar ahorita. ¿Estás listo para esta tortura? Sí, pero espero no me dé artritis. Todos esperamos lo mismo, Víctor. Y bueno, en nuestro video anterior retamos a Víctor y bueno, él está aquí, por fin lo va a cumplir. Así que pues vamos a empezar con el proceso. Es momento de que hagas un salt normal con tu Cubo. Salt normal. Aquí es 25 tenemos aquí. Con los dedos congelados voy a hacer 2 segundos. 2 segundos, o sea, vas a romper todos los récords de todas las tierras. Y los que están por romperse, amigo. Vale, Víctor, entonces te voy a quitar de aquí elécono. Deja de huelos crámonos. Y ahora va lo interesante. 15 segundos al agua, Víctor. ¿Listo? Y... Vas. Bien, adentro, adentro, aquí. Pero no se duele si no siento mis manos. No duele tanto, Víctor. Yo ya lo hice. Me dolió dos días la mano, pero no pasa nada. Ay, con que no se me caigan. Tengo que escribir. Ya pasaron 15 segundos, Maro. ¿Qué te pasa? Ahí vas. ¿Listo? Va. Tú me dices cuando ya... Ya. Que el gas no popea. Fueron 12, pero Maro no grabó el tiempo. Sí, creo que le voy a estar. Pero ya que eran 15, ¿se pasó 3 segundos? No, eran 15. Bueno, Víctor, tú llegaste aquí con un cubo diferente porque Víctor Ortiz no puede ser tradicional. No puede dejar las cosas en lo simple. Y tienes otro cubo, ¿no? Sí, es el cubo té. Así se llama. Este es un cubo Juxin de... 8.7 centímetros. Vamos a decir 9, pero... De 9 centímetros. Entonces, Víctor quiere hacer el reto con este cubo. Sí, vamos a hacer un Scramble. ¿Qué crees hacer, Víctor? Creo tomarlo. Será mi meta en la vida. Primero va como... Igual con las manos calientitas. Scramble y checamos. Este va a ser un sub 3. Sub 3, ¿qué? ¿Minutos o segundos? Segundos, Maro. ¿Listo? Sí. Sí. Ay, me pasé como por 18. 21. No está mal. Yo lo armé como en 2 minutos ese cubo, así que... Para mí es un buen tiempo, seguramente para muchos también. Así que... Ahora miren la parte divertida, Víctor. ¿Vamos a hacer otro Scramble? Sí, divertida para ti. Tú un tosada. Yo ya pasé por ese sufrimiento, así que... Mira, te voy a... Voy a ser buena contigo. Voy a meter mis dedos un momento. Ya. 15 segundos al agua, Víctor. ¿Listo? 1, 2, 3. Cada vez se siente peor. ¿La segunda vez duele más? Sí. ¿Cuántas veces lo hiciste? Dos, nada más. Te quedan... 2, 1. Ya. Tú me dices, ¿ya? Ahora sí estás sufriendo. Como los grandes. Vamos, Víctor. Haz todo eso por nuestros amigos de CuboSquid que quieren verte superar este reto. Ah, creí que sufrí. No, te quieren ver triunfar, no sufrí. ¿Y no estoy temblando? Aquí está, 20. 20. ¿Y hiciste menos? Bueno, Víctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigos de CuboSquid, seguimos esperando sus videos para que nos manden haciendo el reto. Vamos a ver quiénes son los mejores. Y bueno, es una manera divertida de pasar el tiempo. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Y no se olviden de seguir creando cultura Rubik.